Hola familia, ¿qué está pasando con tu niño que se rasca la piel todo el tiempo? De eso precisamente hablaremos en este vídeo, del prurito o picazón, un motivo de consulta muy frecuente sobre todo cuando la picazón es causada por enfermedades como la sarna. Pero todo lo que pica no es escabiosis o sarna, hay muchas causas de comezón en la piel y por tanto el tratamiento será diferente. Vamos a ver entonces todas las causas de picazón, las medidas generales que hay que cumplir en todos los casos y lo más importante, el tratamiento específico en cada enfermedad para acabar con este molesto síntoma. Somos la doctora Lorraine y el doctor Amed, somos pediatras a tu alcance. Vamos con el tema de hoy. La picazón es una sensación irritante que hace que sientas ganas de rascarte la piel. En ocasiones se siente solo en determinadas partes del cuerpo, pero a veces es generalizada como en la escabiosis por ejemplo o en las intoxicaciones. El prurito o picazón en la piel puede ser provocado por enfermedades infecciosas y no infecciosas. Dentro de las enfermedades no infecciosas, por ejemplo, está la dermatitis atópica que provoca una resequedad de la piel con las llamadas erupciones que pican mucho y que luego se descaman en forma de placas. Está la psoriasis que se acompaña de placas rojas en la piel cubiertas de escamas que provocan dolor, ardor y picazón. La urticaria que produce ronchas rojitas y elevadas en toda la piel que son los llamados abones urticarianos y que pueden aparecer como respuesta a una comida, a medicamentos, parasitismo, etc. y que provocan gran picazón generalizada. También están las dermatitis de contacto, donde siempre hay historia de una sustancia irritante provocando el escosor. Lo más frecuente son los detergentes usados para lavar la ropa, el cloro del agua del baño diario y algunas ropas de nylon y poliéster que también pueden provocar irritación de la piel. En quinto lugar están también las picaduras de insectos, no olvidarlo, que provocan picazón en forma muy localizada y la presencia de una pápula o ronchita rojita en cuanto la tocamos con la yema del dedo sentimos un puntico que sobresale que es la puerta de entrada de la picada justamente de este insecto. Esto es importante porque a veces los niños son picados en varios lugares del cuerpo y se pueden confundir con una urticaria o con otra enfermedad infecciosa como la varicela por ejemplo y con esta exploración basta, es suficiente la detección de estas lesiones, específicamente estas pápulas podemos ya hacer el diagnóstico diferencial. En sexto lugar otra causa no infecciosa es el sarpullido por calor o miliaria que es muy frecuente en los meses de verano y que no afecta solo a los bebés también los adultos los sufren y se caracteriza por papulitas o punticos rojitos muy unidos sobre todo en el cuello, en el pecho que causan mucha picazón. Y en séptimo y último lugar está el estrés que increíblemente puede provocar con mucha frecuencia picazón en lugares específicos y de forma generalizada con lesiones incluso papulosas rojizas. Todas estas son causas no infecciosas de picazón pero también están en algunas enfermedades infecciosas como por ejemplo la varicela que provoca gran picazón y que se caracteriza por lesiones en la piel de cuatro tipos y cuatro tipos y lo característico es que tienen que aparecer en un mismo momento que examinamos el paciente estas cuatro lesiones las pápulas, las vesículas o ampollas, las pústulas y las costras y la famosa sarna que hemos mencionado que es el motivo más frecuente de consulta por picazón en este tiempo y de la cual ya hemos estado hablando en varios vídeos. La sarna o escabiosis provoca pápulas redondeadas rosadas y el clásico surco acarino que es una elevación lineal de la piel provocada por el ácaro. Pueden ver el vídeo donde se explica con más detalle esta enfermedad. Existen otras causas de picazón ya sistémicas o lo que es lo mismo internas pero estas son menos frecuentes por ejemplo están la insuficiencia renal algunos tipos de cáncer, enfermedades del hígado la diabetes y las enfermedades del tiroides. Ahora, ¿cómo tratar este síntoma tan molesto y común en tantas enfermedades diferentes? Primero vamos a ver algunas medidas generales para todas estas enfermedades y luego en segundo lugar veremos algunos tratamientos ya específicos para cada enfermedad. Dentro de las medidas generales están primero, la correcta hidratación de la piel con el uso diario de cremas hidratantes varias veces al día. En segundo lugar, se recomienda los baños con agua tibia es importante evitar los baños muy calientes y prolongados porque estos resecan la piel. En tercer lugar, se recomienda el uso de jabones suaves en las axilas, los genitales y los pies y el resto del cuerpo usar siempre gel de baño. En cuarto lugar, en el baño es importante evitar frotar mucho la piel y secarla siempre a toques y aún cuando esté húmeda aplicar las cremas o lociones hidratantes. En quinto lugar, recomendamos cubrir las zonas que pican con ropas para evitar el rascado. Y en el caso de los niños, es bueno mantener las uñitas bien cortas. Y en sexto lugar, debemos evitar el contacto de las pieles muy delicadas como por ejemplo la de los bebés con telas muy gruesas o tejidos como nylon o poliéster. En el verano, se debe mantener la piel aereada y es importante evitar ropas gruesas. El tejido ideal es el algodón. En octavo lugar, es importante disminuir alimentos muy alergizantes como el huevo, la leche de vaca y los frutos secos y mantener una dieta equilibrada con la ingestión de abundante agua. Estar hidratado es un secreto. Ya en décimo lugar y último, recomendamos el uso de antihistamínicos. Se hace imprescindible en todas las causas, en todas las causas de prurito porque ahí alivia rápidamente el síntoma. Pueden usarse difenidramina, la cetericina o la ciproactadina, entre otros. Ya en cuanto al tratamiento específico de la picazón o prurito, como decíamos antes, varía con cada enfermedad. Generalmente se usan esteroides tópicos en las dermatitis atópicas, pregnisona oral en la urticaria crónica, cremas humectantes o corticoesteroides tópicos en las dermatitis de contacto, cremas de calamina en el sarpullido por calor, sedantes y terapias conductuales en el estrés y antiparasitarios como permetrina o ivermectina en la escabiosis. La picazón, como vieron, es una señal que nos envía el cuerpo de que algo anda mal. Esperamos que este video les sea útil para identificar las diferentes causas que pueden provocar comezón en la piel y saberlas entonces manejar y tratar en cada caso. Nos vemos entonces en un próximo video. Dios los bendiga.